Hola adictos del Fai, aquí estoy, lo estoy grabando seguido como dije en el anterior, y vamos a ver, a ese no le importo mucho, pilla, que pasa, que pasa. A ver, uy va, pues vale, lo que quiero que sepa vengo de aquí, espera, 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 esto que abre, tío. Si hay una puerta a abrirse. Pero ni puta idea. Esa puerta está cerrada, esta no, y aquí no he estado. Aquí no he estado, tío. Y aquí no he estado, tío. No hemos terminado el trabajo en los corredores, el cilindro se colapsó. Nos decíamos dejarlo solo, como hace un buen corte. Desde la entrada principal de la catacomba, sigue hacia la izquierda. Finalmente, llegas a llegar al cajón en la pared. Este puede ser el camino más corto en este momento. Hijo de puta. Hijo de puta. No la aprieta por mí. ¡Sí! ¡Ha funcionado! Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¡Oh! Sed de sangre. Espada corta. Destino. чуть. Sed de sangre. Sed de sangre. Sed de sangre. Que de 22... ¡Matar! Matar, matar! Matar a enemigos lo hace más fuerte. Hostia, tú Matar, matar, matar Hostias Matar enemigos Se hace más fuerte Lo que hemos quedado es que no Ya lo hemos quedado en el aire Lo que hemos quedado es que no he estado aquí Uy Puta calle Hostia, mira donde estoy Mira por donde he venido A parar Hostia, ¿y el campeón no estaba aquí? Así que sí, que sí El campeón estaba aquí Aquí detrás Bien Tío, bien Mira, pilla esto primero A ver A ver si quieres Anda Que el amigo este es más fuerte Más fuerte pero ha volado Sí, era aquí tío Hasta luego, araña Supuestamente aquí Aquí, aquí Hola Hace rato además Gracias Cómo es que hay aquí Tanto lo vero humana Oh, Dios No olvides que es una energía mágica. Eh, sí, muy gracioso. Pero ¿y por qué hay enemigos aquí también? ¡Poño! ¿Y este? Pues este es como el del principio. ¡Míralo! Es como el del principio, tío. ¿Qué? ¿Qué? O sea... ¿Cómo me ha dado? Calculo fatal las distancias todavía en este juego. A estas alturas y todavía... Calculo pero fatal. ¿Y al coño se le podrá enganchar por la espalda? Me parto del culo. ¿Qué? 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 Vamos a soltando prenda. ¿Qué? 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 ¿Veis? Aquí podría llamar al tío Y le ya voy a llamar, ¿ves? Y voy a su dimensión privada Eh, tengo 18.000 experiencias, que bien Vamos a ver, eh, la costa, eh, primero, primero Romperse yo, no Eh, equipar runas en mi prejuicio me las sacas Aquí me las sacas Y en la costrita esta, le vamos a poner esto Sí, le vamos a poner, perdón Ahí está De fuego y de potencia Vamos a romper algunas A ver si dan algo Una de suerte 6 con 6 me vale Una de suerte, hay que, a ver, la runa de suerte Por ejemplo, en esta misma, yo que sé Este Una veneno superior, desventaja en el daño con el tiempo Vale Escala de un atributo más, 3 La suerte superior Espera, es que para poder verlas Ah, sí, vale Defensa de veneno, defensa de veneno Capacidad de equipo, pérdida de energía Escala de atributo Caño físico, equilibrio, defensa Esta es una puta mierda Vale Eh, otra vez Sí Equipar Eso es, esta me da defensa Y esta Me da más capacidad Pues creo que me dé más defensa Eso es Y No se pueden cantar los anillos A ver Envenena Aquí ahora tengo Es lo que tengo Puede estar lo mejor Tienen botín Envenena Enviata Vale Vale Vamos, dale Dale caña Que hace, tío Si me ataca, tío Pues le parto la cara No sé Me encanta Me encanta cuando se pone la cámara ahí todo despacito De que lo vas a reventar En los nombres de los judíos Vamos a hacer este mundo Un nuevo Sin la influencia de Adia Seré una vida libre de la opresión divina Con esto Ponerme Voy a ponerme Voy a ponerme unas Sujecciones Para el momento Para el momento Pero por qué todo el mundo está a su bola O sea O sea, pero no me has visto No me has visto Pero si se acaba de girar ¿Cómo no me has podido ver? No me has podido ver Dios Dios Tío, 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 tío Este... Hijo de puta Joder, solo con estar cerca de él ya Me he quitado vida Me he quitado vida, tío ¡Ja! ¡Es verdad! Siempre es para el vía Bueno, siempre Otra vez Tampoco Vamos, vamos ¿No? Pues nada ¿Está muerta? Sí, sí Es verdad A ver, tenía tres círculos Así que tres runas Es eso lo que tengo que... Que suponer, ¿no? Oh, hostias No No No, ojo Está cerrado ya Muy bien ¿Y cómo lo abro? Pues qué rabia, ¿no? He gastado runas para nada No Oh, se han juntado los dos. Ah, pero si estoy volviendo, tío. Mira donde estoy. Estoy volviendo, me cago en el arco. Hola. O sea, podría haber vuelto por el camino normal. Y los tíos ahí mirando, ¿sabes? No sé exactamente qué ha pasado ahí porque le he hecho un semi-parry. ¿Vale? ¿Vale? No, abajo hay un tío con una espada de fuego. Qué flipas. Vea a mí como necesitas mi ayuda. Seguiremos la zona. Kaslo está abajo con Antanas. Están esperando tu reporte. Estoy en mi camino. No puedo creer que ha matado a todos esos demonios por sí mismo. No puedo creer que no hay un tío. No hay un tío. No hay un tío. Supongo que si hubiera vuelto por el otro lado no podría haber. Hay una heresía que nunca puede ser perdida. Y eso es definido por la verdad. Este pecado es eterno. Y va a caer a generaciones a venir. Nuestros hijos. Y sus hijos nos cursan. Porque ellos son los que seguirán a sufrir debido a nuestros errores graves. ¿Qué pecado es ese? ¿Qué pecado es ese? Vale, no. No es el mismo sitio. Es una réplica. Pero no es el mismo. Esto. Hace falta hacer ese ruido, tío. ¿Qué onda? Míralo, ha sobrevivido. Vivo que lo he hecho. Muchas gracias de salvar mi vida. Tengo otra favor que pedir. Si tienes tiempo. Dime, dime. Si ha amputado, como si fuera a curar. Vale, pues lo buscaré. Vale, vale. Vamos a ver qué más. Estos deben ser las escrituras que hemos hablado tantas veces. Las claves que deslocan el camino a otros mundos. Esto es bueno. Estaremos seguros ahora. Estrozarlo todo. Mira aquí. Puedo llamar al amigo también. Su puta madre. Entrar. Mola. Pero no quiero bajar hasta abajo. Quiero entrar aquí. ¿Arriba? Si acabo de estar arriba. Esto me lleva más arriba. Hostia. Casi de magia... Creo que ahora se han ido todos. A ver, el famoso Antanas. Bueno. Están aquí estos... Señor de la humanidad. ¿Cómo fue? No estaríamos viendo más lords. Excelente. El rogar continúa a atacar. Así. Ah si. Antanas está seguro. El trabajo está hecho. Quiero hablar con él ahora. No todavía. Hay más trabajo que hacer. Te conoceremos en el planetario. ¿Por qué no podemos hablar ahora? Antanas revelará su plan a ti en el planetario. Vale, vale. Necesita el planetario para explicármelo. Vamos. Joder. Usar. Estoy usando a Castro. Inmediatamente. Te conoceremos allí. Bueno, pero te destroza el mobiliario. Aunque sea. ¡Venganza! ¡Oh! Mira. Lo que encontras haciendo esto. A ver. Espérate que si no se cortara esto. Lo que está broma con cada paso. Lo que daño a mirar en sus ojos. Porque son las mamas. A veces se siente que todavía está aquí. En él. Y mirando por mí. Pero es solo mi imaginación. Ella está desaparecido. Seleccionada por un malo que no habrá lugar en este mundo. Voy a verlo. Vaya. Prende tus enemigos. Ah, no. Ya lo he leído también. Eh... A ver. Abajo. ¿Por qué no me estáis esperando entonces en el planetario? Pues no. ¿Y ese? ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Qué dices? ¿Pero por dónde me he metido? ¿El planetario no será eso? Pues antes había un guardia aquí. Antes había un guardia ahí. Y ahora... Está todo lleno de bichos. O sea... ¿Por qué? Si es. ¿Ay? Si nos ayuda. No. Ahí. Ok. ¡Ah! ¡Ah! Da revisión. ¡Ah! a hostias, este es fuerte este no sirve con pararle así aquí ahí está, es que no veo con los rayos estos de luz ultrapotentes, tío no veo una mierda dimensiones oh, es ligera, hacía mucho que no he encontrado una ligera a ver dimensiones son todas iguales, tío, todas las ligeras estas son iguales el grifo me gustaría encontrar entera y esto de donde ha caído o sea, hasta un liche de estos hay aquí vaya fiesta, no no es que más me quito toda la joder venga, coño que me das no, es que siempre se me olvida otro cofre rojo, tío otro cofre rojo cerrada que es pa' arriba, ¿no? en serio, tengo que luchar contra uno de estos aquí un espacio diminuto joder joder hostia puta venga ya, ese ultimo al igual me da, eh al igual, tío vale, son inesquivables algunos ridículo es que completamente ridículo menuda onda expansiva tiene ese ataque también lo dejamos aquí, chicos siguiente vídeo a ver si nos cuentan algo porque, o sea, no entiendo yo ya nada 20.000 almas yo no entiendo nada, tío podríamos hablar aquí, sí pero, pero no bajemos al planetario por cierto, el planetario está lleno de bichos que vas a tener que matar en fin bueno, chicos hasta el siguiente vídeo adiós